Muy buenos acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso no os podéis quejar, os traigo peces increíbles. En este caso vamos a hablar sobre el pez gato eléctrico, el pez eléctrico en sí mismo o también conocido como bagre eléctrico. En realidad es un pez que habita en África y lo podemos encontrar con un montón de nombres comunes en referencia a las tribus o en referencia al tipo de país tiene un nombre común típico tribal o otro, lo podemos encontrar desde dzidzi o dzibo o latyo o ninen o varada o lo podemos encontrar como gibginá, gnik, kikki, en fin, en definitiva un montón de nombres pero es conocido como siluro eléctrico ya que puede producir descargas eléctricas similares a las que produce la anguila eléctrica. Bueno, este animal en concreto habita en África, principalmente en África occidental, hay que decir que el Malapterurus electricus que es este pez que estáis viendo, se encuentra principalmente en el río Nilo pero a lo largo de la topografía africana lo podemos encontrar en las cuencas del Congo, lo podemos encontrar en el lago Kainji, lo podemos encontrar a lo largo, por ejemplo, del río Chat, del río Nígel, el río Turcuana, el río Zambezi, lo podemos encontrar en países como Senegal, Zaire, desde Senegal lo encontramos hasta el Congo. Está muy distribuido en la zona media y en la zona occidental de lo que sería el Golfo de Guinea. Incluso lo podemos encontrar en los grandes lagos como Tanganyika, Malawi y Victoria. Es un animal con una distribución bastante amplia y que no tiene depredadores. Es por eso que normalmente hay una densidad de estos peces bastante amplia en África. Estos peces pertenecen a la familia de los Malapteruridae. La familia esta tiene, junto con la Paradoxoglanis, tienen unas 16-18 especies, normalmente de pequeño tamaño, pero en este caso el Malapterurus electricus es una de las especies que más crecen. De hecho, el tamaño máximo de estos animales está en los 122 centímetros, es decir, en el metro y pico. Y además cuando son adultos suelen pesar casi 20 kilos. En acuario normalmente, en mi experiencia, no se suele encontrar más de 60 centímetros, pero es un pez bastante grande, bastante consistente, que normalmente lo suelen tener en acuarios públicos, ya que pertenecen, tienen una forma bastante difícil de tener en etapa adulta en acuarios particulares. La temperatura sería entre 23 a 30 grados, el rango es bastante amplio por el tema que hemos dicho antes, porque realmente habita en muchísimos biótopos diferentes africanos, en diferentes zonas, y además principalmente suele habitar en aguas turbias, aguas normalmente lentas o incluso estancadas, o en zonas donde hay bastante número de huecos o plantas o que ahí pueden excavar en fondos lodosos, etc. Es decir, son esas aguas africanas de los lagos en el cual hay un pozo en la parte de abajo, son aguas bastante de poca visibilidad, es un pez adaptado también a la poca visibilidad. El acuario debe ser un acuario específico de 700 litros, no puede convivir con ningún pez, ni de pequeño tamaño ni incluso más grande que él, porque él, a la que se sienta mínimamente con otro pez, va a soltar la descarga y aunque sean grandes, unas descargas constantes pueden hacer que el pez se aturda y que el pez acabe muriendo e incluso este animal puede matar a los peces. Hay que poner muchos escondrijos con cuevas, con troncos, con rocas, con lo que queráis, muchos escondrijos. Es ideal en este caso como os enseñé a hacer un laberinto de tuberías subterráneo, ya que se sienten mucho más cómodos. Es un pez también con cierta tendencia excavadora, por lo que normalmente suele remover bastante el sustrato e incluso si tenéis plantas la suele levantar. Al igual que es muy robusto y tiene esa forma tan musculada, puede llegar a tirar piedras o remover la decoración. Por eso que tenemos que anclar bastante bien la decoración, ya que es un pez que a veces incluso se puede volver muy nervioso y podría tirar las piedras y la decoración. Es un pez que ensucia bastante, por lo tanto, buena filtración. La grava tiene que ser suave, ya que como ya veis no tiene escamas, por lo tanto es un pez que aparte que es susceptible a coger parásitos y hongos, etc. Las rocas tienen que ser suaves, ya sea arena o ya sea una roca, una granulometría bastante fina y que no tenga bordes cortantes. El acuario yo aconsejo siempre taparlo. Es un pez que puede pegar un coletazo perfectamente y salirse fuera del acuario. Por lo tanto, pez, el acuario siempre tapado. Y se puede, como he comentado antes, poner tuberías sueltas o directamente un laberinto de tuberías. Es importante remarcar que este pez, como tiende a ocultarse, si tenéis calentadores en formato horizontal, lo que tenéis que hacer es intentar que no se meta por debajo del calentador, ya que son peces que normalmente podrían llegar a ser susceptibles de ser quemados por los calentadores. La iluminación es importante que sea tenue. Es un pez que no está acostumbrado a grandes iluminaciones, por lo tanto, iluminación tenue. Los parámetros también son muy amplios. De pH lo podemos encontrar en biotopos de 6.5 o incluso en los grandes lagos africanos, con 7.7, 7.8, 7.9 e incluso hasta 8.2 de pH. Y de GH lo mismo. El rango es bastante amplio, de 4 hasta 20 grados de GH. Aquí vemos un pequeño experimento, que es que si ponemos unos altavoces y conectamos el cable del altavoz en vez del jack al jack del ordenador y lo metemos en el agua, lo que vamos a notar es ese pulso eléctrico que normalmente emite este animal. Vamos a escucharlo un poco. Cuando lo sacas del agua para y cuando lo metes, entra el contacto y el pez emite la descarga eléctrica. Hay que decir también que este animal es diferente a, por ejemplo, la familia de los peces eléctricos de la familia de los apteronótidos o de la familia de los nanotéridos o de la familia de estos peces que emiten un pulso de baja frecuencia para orientarse. Estamos hablando de peces que tienen placas eléctricas y que pueden realmente emitir una descarga realmente que pueda aturdir a una persona adulta. Es importante también entender la alimentación. Este pez no puede estar con ningún animal, ya que son muy insistentes a la hora de matar a una presa mayor. Entonces no parará de, si tenéis un pez más grande que él, no parará de darle descargas hasta que realmente acabe matándolo. Es un depredador normalmente oportunista, es decir, que espera normalmente a que se acerque la comida y luego la aturde y acaba engulléndosela. Come especialmente durante la noche. Es un animal de hábitos nocturnos en general y básicamente el movimiento que vais a ver a lo largo de la noche es sencillamente por la necesidad que quiere él de cazar. Entonces es el único movimiento, durante el día va a estar inmóvil y por la noche el movimiento es para ir a buscar algún tipo de alimento. Es un pez bastante fácil de alimentar, no requiere tampoco de grandes dificultades a la hora de alimentar. Suele preferir el alimento vivo, alimento en peces. Es un pez depredador de epistívoro, entonces podéis darle peces vivos, cometas, podéis darle una amplia variedad de peces o también se puede adaptar a la comida seca de fondo o también se puede alimentar a través del alimento congelado. Es un pez que le gusta, por ejemplo, muchísimo el krill, las gambas troceadas, los camarones, incluso los trocitos de pescado o incluso la carne. Aquí vemos una prueba de electricidad. Ahora la veréis más adelante. Quería saber exactamente la potencia de la electricidad, así que lo que hice fue meter la mano ya que ahora lo veréis. Fijaros cómo se curva. Hay que decir que el choque eléctrico de estos ejemplares, este ejemplar, por ejemplo, mide unos 10 centímetros, es bastante intenso. O sea, 10 centímetros es como si te enramparas con un enchufe de casa. Es bastante intenso enramparse de esto rápido que te da y de repente lo sueltas. Sí que es cierto que este medía 10 centímetros, un ejemplar de un metro veinte como se puede medir en la naturaleza, pueden llegar a aturdirte. Realmente me pareció muy intenso, pensaba que me daría menos fuerza de electricidad, pero en realidad la potencia que da al tacto es bastante como de enramparte con algún electrodoméstico, con algún enchufe, es bastante fuerte. Hay que decir que estos animales pueden producir en etapa adulta 350 voltios. Hay que decir que un cuerpo humano suele aguantar entre los 220 a los 250. Lo único que, claro, es solo un impulso gordo que te da y entonces te paraliza. Pero sí que es cierto que si este pez produjera una corriente intensa durante minutos, realmente podría matar a una persona. No se conocen muchos casos de reporte que haya matado a personas. Lo que sí que se sabe es que la anguila eléctrica puede matar y ha matado a personas, pero en el caso de este pez en etapa adulta lo que sí que se ha visto es que puede aturdir a adultos o algún niño sí que podría llegar a matarlo, pero evidentemente en tamaño pequeño no hay ningún tipo de peligro. El temperamento, como he dicho, es un pez nocturno y depredador. Normalmente se guía por impulsos eléctricos también y, como ya sabéis, tiene una visión reducida. El carácter es bastante marcado y territorial. Es decir, si lo ponéis con otros peces eléctricos se van a pelear hasta matarse. Suele morder bastante a los congéneres, suelen apartarse. De hecho, las densidades normalmente en los ríos suelen ser un ejemplar cada 12, 14, 15 metros. Es por eso que guardan muy bien los territorios y dos machos se embregan en peleas muy fácilmente. Fijaros lo que hemos visto antes, ahora os lo volveré a poner para que lo veáis. El animal, cuando tú acercas la mano o cuando tú acercas el elemento que le molesta, lo que hace es curvarse, curvar y tensar todos los electrones. Son unas especies de electroplacas que rodean a lo largo de todo el cuerpo principalmente. Es como una especie de músculo que rodea todo el cuerpo y que tiene estas electroplacas. Lo que hace es tensarla y producir ese impulso eléctrico que hace que de repente todas esas electroplacas se activen y generan una corriente uniendo pocas corrientes. Hay que decir que es un pez increíble a nivel de sistemática de electricidad. Diferente bastante evolutivamente a lo que es la anguila eléctrica, pero con algunos puntos en común. Decir también que en época reproductiva es la única periodo en el cual se pueden tolerar entre los ejemplares, principalmente entre machos y hembras, y que se comerá absolutamente todo lo que le entre por la boca. Y es un pez muy insistente a nivel de matar a aquel animal que esté conviviendo con él. Por lo tanto, tiene que ser un acuario específico de gran tamaño, de 700 litros. El crecimiento además de estos peces es muy grande, es muy rápido. Por lo tanto, también hay que tener eso en cuenta a corto plazo. Y como ya sabéis, la actividad se desarrolla por la noche y se comerá prácticamente cualquier cosa. Hay que darle bastante proteína animal, ya que suelen alimentarse básicamente de ello. Comida congelada, bueno, comida también seca. Como veis, es un pez gato que va detectando también con los barbillones, así que es importante. Suele encontrarse normalmente en la zona de mersal, en el suelo, escondido en el sustrato, entre los troncos, en los huecos, y la longevidad son 10 años. Es un pez bastante longevo también. No hace falta decir que es obvio que esta pecera no es la pecera en la cual se va a quedar este animal, ya que esta pecera es reducida y es únicamente para enseñaroslo bien, porque quería que lo vierais bien todas las características físicas de este increíble pez. La experiencia para mantenerlo sería media. No es que sea un pez muy sensible o muy delicado, pero sí que es cierto que requiere de una serie de protocolos a nivel de alimentación, a nivel de espacio, a nivel de control del acuario, que sí que es cierto que necesita una experiencia media avanzada. El dimorfismo sexual en principio no es aparente, pero se cree que los machos son más delgados, son más estilizados que las hembras. Las hembras tienen una fisionomía más rechoncha, más robusta, más cilíndrica, y sí que es cierto que incluso cuando están en época reproductiva pueden excavar túneles de incluso 3 metros de largo, de profundidad, para luego poner las crías. Es decir, que es un pez también de cavar bastante en sustratos fangosos, sustratos lodosos. Esto del tipo de pez ya se describe, es uno de estos peces que cuando hablamos de la historia de la acuarística, normalmente se mencionaban a los peces eléctricos en la clase de los apteronótidos, pero también este pez ya se describe en la época egipcia, de hecho, lo podemos encontrar a veces en algunos bajos relieves de la época egipcia, ya que estos peces se utilizan en esa época también como se describen en esos papidos y en esos bajos relieves como unos peces también con unas particularidades especiales. Y luego también estas propiedades eléctricas, posteriormente, en el siglo XII más o menos, los árabes también lo suelen renombrar, esa particularidad de la capacidad de los electrógenos de la piel, y lo mencionan como el RAD o el RASH, que significa trueno o en sí mismo temblar o mover, ya que los órganos eléctricos producen ese temblor en el cuerpo humano. Es un pez, sin duda, de los más increíbles que una persona puede tener y la verdad que la experiencia de la electricidad también era algo que ya había probado en ejemplares más pequeños y me sorprendió, ahora más avanzado, con un poco más de tamaño, ese impulso real que es de gran potencia. No me quiero imaginar cómo serían estos animales en adulto. Lo dicho, espero que os haya gustado, no os podéis quejar, siempre os traigo peces que son muy difíciles de ver, de explicar, de fichas aquí en YouTube, así que os agradecería que solo tenéis que darle un like, que solo es un clic en el pulgar arriba, si os ha gustado, y daros mil gracias a todos, gracias por comentar, gracias por todos los suscriptores que somos, gracias, gracias por todo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!